¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que para mí es un inmenso placer acompañaros todos los días y compartir auténticos momentazos como este y como tantos otros. Llevamos un montón de años ya. El otro día revisaba un poquito el canal miles y miles y miles de vídeos publicados con mi Face en YouTube. Yo no sé, en estos momentos, yo no sé si hay algún español, yo como español digo español, ya no hablo de todo el mundo, que publique tantos vídeos. Él solo, él mismo, no lo sé, pero bueno, ahí están, los podéis ver todos. Vamos a hablar del listado que ha aparecido con los jugadores de fútbol más valiosos, que ya hay cierta polémica normal, hay debate. ¿Y por qué este aquí y no este? Ahora entraremos en los detalles, que nadie desespere, pero antes, antes y muy importante, es que os suscribáis. Ya no es el botón rojo que os decía siempre. No sé desde cuándo, pero el botón para suscribirse es negro, no deja de ser atractivo. De hecho, es más, es como pequeñito, bueno, está bien, botón negro, suscribirse, ya, ya. Y aprovecho para dar las gracias a las personas que me dijeron eso de, deja de hablar de un botón rojo porque no existe. Así que gracias. Aprovecho también para deciros, TikTok, TikTok, estamos también presentes en esa plataforma. Cada día dos vídeos nuevos en TikTok, cortos, alrededor de 40 segundos y dos minutos. Más cortos que en YouTube, así que no os los podéis perder. Y ya, poned pausa en este vídeo. Buscad TikTok, buscad Jordi Hill, Planeta Deporte, o Planeta Deporte, o buscad Planeta Deporte y seguid a Planeta Deporte. ¡Vámonos, vámonos, vámonos al vídeo, al listado de los jugadores más valiosos! Yo creo que los tres primeros no dejan lugar a dudas. El primero es Haaland, con 170 millones de euros. Le sigue muy de cerca Kylian Mbappé, con 160. Y ya un poquito más atrás, con 120 millones de valor, nos encontramos con el madridista Vinicius. 170, 160, 120, cerquita de Vinicius. Entonces está Foden con 110 y, curiosamente, en quinta posición aparece Pedri con 90 millones, empatado con Harry Kane y Saka y Bellingham y ya con 85 Blavich. Podríamos continuar, pero vamos a ceñirnos aquí. 80 Valverde, que me lo habéis preguntado antes, también pues 80 Valverde. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues mirad, me da bastante igual, porque el valor de un jugador depende de muchos factores. Depende del momento, del año, de la temporada, del equipo, de los compañeros, del técnico, del sistema, si le salen las cosas o no le salen las cosas, que hoy estás arriba, mañana estás un poquito más abajo, al tercer día, al tercer mes, al tercer año estás hundido. Por lo tanto, esto no deja de ser un debate entretenido. Sí que comprendo que con el arranque de temporada que ha hecho Haaland, que ya más que arranque es unos cuantos meses, no me extraña que en estos momentos sea el jugador más valioso con 160 millones de euros. Pero me extraña que haya 10 millones de euros de diferencia con Mbappé, porque para mí Mbappé es mejor jugador que Haaland. Y eso que de Haaland yo aquí he hablado antes que nadie, prácticamente hace años que hablo de Haaland. No me he subido a la ola, ahí a la cresta de la ola. No, no, no. Aquí hablamos de Haaland hace años. Pero Mbappé es más completo. Al menos por lo que hemos visto hace más cosas. O tiene la capacidad de hacer más cosas. El uno contra uno también es muy potente. Los goles que lo tiene todo también. Tiene todo lo que tiene Haaland y otros elementos, otras habilidades que para mí le hacen, si todo va bien, le hacen, va bien, digo, en la cabeza. Y las tonterías que a veces aparecen por ahí en el mundo del fútbol, pues le hacen estar un peldaño por encima. Pero ¿por qué no igualarlos? Además, Mbappé hizo un mundial impresionante. Hat-trick en la final me sorprende. 120 millones de Vinicius. Yo creo que Vinicius de momento está por detrás de estos dos jugadores, pero se va acercando. A día de hoy es el jugador en el uno contra uno más desequilibriante del Real Madrid. No tengo ninguna duda sobre esta cuestión. Pero le queda un poquito para acercarse a esas dos bestias. Pero lo podría hacer, ¿eh? Lo podría hacer. Sobre Foden, pues tengo más dudas. Es un gran jugador, pero bueno, tengo más dudas. Lo digo así de claro. Muy habilidoso. No hice un buen mundial. Para mí no mucho tiempo en el banquillo. Y cuando apareció tampoco demostró nada del otro mundo. Y por eso yo, en mi escala de valores o escala de jugadores o listado o ranking, yo creo que haría a Bellingham por delante de Foden porque creo que Bellingham va a tener un recorrido mucho más interesante que el de Foden. Lo que sí que me sorprende es que Pedri, Pedri que fue un fiasco en la Copa del Mundo y que con el Barça, bueno, pues hace algún partido interesante y tres bastante gris, pues que esté en quinta posición con un valor de 90 millones. Es muy joven, son 20 años, mucho talento, pero yo diría que tiene que demostrar más. Que con Pedri está sucediendo algo muy extraño. Que parece que ya lo ha conseguido todo. Que se le ha puesto la etiqueta de Iniesta y parece que ya es Iniesta cuando no lo es. Lo puede llegar a ser algo parecido, pero todavía no lo es. Por lo tanto, para mí, la quinta posición de Pedri, para mí no es merecida. De momento, Harry Kane, bien, jugadores ya importantes, saca, aparece Bellingham también. Para mí Bellingham tendría que estar más arriba. Lo que sucede es que le penalizan no estar en un equipo puntero, puntero de los de verdad. En el Bayern de Múnich, en el Madrid, en el PSG, en cualquier equipo de la Premier que está siempre luchando por los títulos. Y a partir de ahí ya puedes colocar los números que quieras. Blaovic, Valverde, Salah. Preguntas. ¿Por qué Messi no aparece? Bueno, yo entiendo que Messi no aparece en estas relaciones ya por la edad, que son 35 años. Tengamos en cuenta que cuánto estaría dispuesto a pagar un club por un jugador. Con 35 años ya no pagas 200 millones ni 100 millones. Es que no lo vas a pagar. Porque hay muchísimo riesgo de que ahí se produzca una lesión, una desmotivación, cualquier elemento, directo o indirecto, en el mundo del fútbol que acabe con esa carrera de un día para otro. Fijaros con el caso de Cristiano Ronaldo. Que el Manchester lo fichó a Bombo Platillo pensando que iba a ser el líder del equipo y entre unas cosas y otras no funcionó el tema. Ahora ya tiene 38 años o los va a cumplir próximamente y reclará en la Liga de Arabia. Es arriesgado poner precios muy altos en jugadores muy veteranos. De hecho, nos encontramos a jugadores jovencísimos. Chuameni, Kunku, Rodri. Jugadores jóvenes. También de Bruin, que ya no es tan joven, obviamente. Pero sí, yo diría que la lista está bien. Está bien que cada uno la corregiría alguna cosita. Pero lo importante es ese tridente que lidera el ranking. Haaland, Mbappé y Vinicius. El jugador que más... O los jugadores que más me sorprenden que esté arriba son Foden y Pedri. Yo, por ejemplo, creo que hay otras opciones para estar por encima de estos dos jugadores. No aparece Joao Félix en las primas posiciones. Penalizado por su rol en el Atlético de Madrid y por su mal rendimiento, digámoslo todo, no está bien. Ahora parece que reclarar en la Premier, concretamente en el Chelsea, un jugador que debería estar muy arriba porque tiene el talento necesario para ello. Lautaro, que me preguntaste, y 75 millones, me parece exageradísimo. Yo nunca, nunca pagaría 75 millones por Lautaro Martínez. De hecho, yo por Lautaro Martínez no pagaría ni 50. Que es un jugador que con 35, 40 ya tendría un precio adecuado. Pero que aquí cada uno hace lo que considera oportuno. Esta sería mi valoración. Ahora espero vuestros comentarios aquí debajo. Compañeros, compañeras, thank you very much. Sois geniales. Suscribiros al canal. Seguimos. Chao.